Buenas tardes y bienvenidos a todos a este encuentro profesional de SonDigital. Os informamos que la sesión se está grabando y se pondrá a disposición de todos en nuestro canal de YouTube. Para mejorar la calidad del audio, os rogamos que mantengáis vuestro micro silenciado. Para los que no me conocéis, soy Julián del Valle, Secretario de la Junta Directiva de SonDigital y Vicepresidente de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingeniería Informática de la Comunidad Valenciana. A todos daros las gracias por asistir a este nuevo encuentro profesional y espero que lo que esta tarde aquí se diga sea de vuestro interés y cumpla con las expectativas que os habéis marcado. Como ya sabéis, SonDigital es la marca de la Asociación de Tecnologías de la Información de la Comunidad Valenciana, creada a finales de 2019 por los dos colegios de ingeniería informática existentes en la comunidad, los superiores y los técnicos y SonDigital nace para ser la entidad referente del sector de las tecnologías de la información en la comunidad, impulsar la representación de la profesión e incorporar a las nuevas generaciones y perfiles profesionales en línea con las nuevas realidades y necesidades de la sociedad. No hay duda que las tecnologías de la información son el principal acelerador de la innovación en nuestros días y están inmersas en un cambio constante que genera grandes retos y oportunidades profesionales. Necesitamos hacer frente a una realidad que nos exija colaborar más, ser más abiertos y coordinar un colectivo profesional más diverso en cuanto a titulaciones y especialidades. SonDigital es el espacio en donde debemos encontrarnos todos los profesionales de las TI para disponer de una mayor representación del sector. Por ello os invito a que os asociéis a los que aún no lo habéis hecho y a difundir su existencia entre compañeros y profesionales. Recordar que los estudiantes tienen una cuota reducida y si aún no trabajan disponen de un descuento del 100%. Y esta tarde vamos a realizar una nueva actividad enmarcada dentro de lo que hemos denominado encuentros profesionales SonDigital. Los encuentros profesionales SonDigital son una iniciativa abierta y gratuita, un foro de debate y enriquecimiento mutuo donde los profesionales de las TI nos encontramos con compañeros y otros profesionales para aprender, compartir, mejorar juntos, crear lazos de unión y sinergias. Nuestro propósito es organizar un encuentro una vez al mes, va a ser posible la última semana de cada mes y así sistematizar un día para vernos charlar, comentar y sobre todo intercambiar conocimientos. Para ello te invito también a participar no sólo como asistente sino como ponente en aquellas materias o conocimientos que conozcas en profundidad y consideres de interés para tus compañeros y para la profesión. Si este es tu caso, háznoslo saber. En el encuentro de esta tarde veremos qué es Europol, cuáles son sus objetivos, su estructura, qué perfiles de TI trabajan allí y cuáles son los requisitos necesarios. Analizaremos también las condiciones de empleo y cómo convertirse en un civil servant en Europol y para otras agencias de la Unión Europea en general. Además abordaremos las particularidades, ventajas e inconvenientes de vivir y trabajar en la Haya como punto de encuentro de las personas que pueden estar valorando buscar oportunidades profesionales en el extranjero. Para ello contamos esta tarde con la presencia de José Luis Pellicer. José Luis es ingeniero en informática por la Universitat de València, experto en seguridad informática, tiene el certificado profesional en seguridad en Internet por la Universidad de Salamanca con diversas certificaciones en el ámbito de la seguridad. CISSP, CISA, GIAD, GCIH, GCSA, Lead Auditor, la ISO 27001, etc. Ha trabajado en diversas en diversas organizaciones ocupando posiciones de técnico de seguridad, jefe de proyecto y responsable del área de seguridad entre las que destacan empresas como TISAT o la multinacional GMV. Actualmente es especialista en seguridad de la información en el área de gobierno en Europol, en la Haya, Holanda. Y sin más, paso la palabra a José Luis. Antes de nada, recordar que podéis publicar vuestras preguntas, dudas a través de echar en cualquier momento y la resolveremos si podemos en el momento y si no, pues al final de la sesión. José Luis, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Gracias Julián por la introducción. Gracias Héctor también por contactarme. Y nada, vamos a preparar una presentación. La idea es ir mostrando un poco lo que Julián ha introducido, basándonos en el PowerPoint, pero por favor, interrumpidme en cualquier momento, discutimos, entramos en profundidad si lo creéis necesario. También me podéis parar si veis que me voy demasiado rápido, no es un problema. Igual no lo veo porque monitor doble pantalla no me sale, pero ya he hablado con Julián y con Héctor que si es necesario me dan un toque y ya está. Así que sin más, abrimos la presentación, voy a compartir la pantalla. Muy bien, y ahora... Muy bien, vale, de acuerdo. Pues si no me decís nada, entiendo que todo se ve bien. Pues nada, como os he dicho, mi nombre es José Luis Pellicer y sí, trabajo en el área de gobierno del Europol, de gobierno de la seguridad. Y esta es la agenda, los puntos que vamos a ver en el PowerPoint. Como os he comentado, qué es el Europol, qué hago ya un concreto ahí en Europol, perfiles informáticos, condiciones de trabajo, cómo entrar si os gustan las condiciones, cómo trabajar para otras agencias europeas y la vida un poco en la haya. Toda la información que aparece en estas transparencias es información pública. O sea, no estoy compartiendo ningún secreto, nada que no se pueda contar. Los datos están extraídos de nuestra web. Simplemente los he cocinado un poco para el propósito de esta charla. Entonces vamos a empezar con qué es Europol. Y para eso os voy a poner un un vídeo de... que ha hecho el departamento de comunicaciones de Europol, que es en plan un poco humorístico, pero que explica más o menos qué es la Europol. Entonces un momentito que abro el vídeo. Espero que se oiga bien. Si no, en las pruebas se oía bien. Si no, me lo comentáis. Vamos con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes? rather suspicious also we don't have secret jails and we don't interrogate anyone anyway let's move on also we're not interpol two different organizations and so what do we actually do i think you can put a few things together for instance look at our name europol no it's not the european poll it's not the european policy insurance it's european police technically not only police it's also customs other agencies anything that is related to law enforcement actually we are officially called the european union agency for law enforcement cooperation so technically we should be called euro agent law and co okay let's stick to europe that's better so the long version of what we do is brace yourself europe deals with crimes that threaten your citizens and the common interests of the eu this includes serious and organized crime terrorism in a nutshell we make europe safer simple if a crime affects two or more member states we can assist law enforcement in joining dots and help investigators in their work did you get it no not yet okay let's give you a simple example let's say santa claus he's not a bad guy but for this purpose let's imagine he is imagine santa is an international criminal who has a network of criminal elves producing counterfeit toys he also moves around europe selling these items illegally during the month of december currently he has two main production sites one in spain and in finland they're both well hidden but one of them gets uncovered let's say the one in spain during the operation officers uncover that some of the toy parts produced in this facility are labeled to be sent to finland for the officers this generates a potential lead to another illegal location creating an international dimension to uncover the second site officers have to move quickly before santa finds out that his operation is compromised and before he moves his second production site elsewhere spanish officers have to quickly find the right colleague contacts speak to the right people in the language that could be understood by everyone that's where europeo comes in since at least as two eu countries are involved the spanish officers ask finnish colleagues based at europol to investigate the location uncovered in the spanish operation we have colleagues from all eu member states and other partners based in our hq with the two countries being in direct contact at europol via the european liaison bureau network finnish colleagues quickly organize an operation to uncover the second site during the second operation finland uncovers some paperwork with the potential true identity of suspect clause apparently it's chris kringle all of the information gathered throughout the arrests and his criminal activity and identity will be shared and cross-checked in europol's databases to all our partners in a bit to find if he's operating anywhere else in europe europol analysts quickly find that mr kringle now a wanted suspect is residing in germany address is known because of a standing parking ticket charge the offender had in this country german officers react quickly and sweep in mr kringle is arrested crime group of elves selling potentially dangerous counterfeit items all around europe is dismantled europol's law enforcement officers lawyers analysts facility staff catering cleaning staff it staff data protection officers service desk security officers procurement officers communication staff financial specialists hr and many other profiles all contribute to the smooth running of the c u agency helping it to do what it does best make europe safer bueno pues ese ha sido el vídeo a ver vuelvo a poner las transparencias vale sí como he comentado el vídeo es en clave un poco humorística pero la idea es definir un poco lo que es europol y como se menciona en el vídeo no es interpol son organizaciones distintas interpol es una organización global para cuerpos de seguridad que facilita el intercambio de información y mejores prácticas y se conoce sobre todo por su lista de fugitivos las red notices y desaparecidos las yellow notices por otra parte tampoco somos el fbi estamos más cercanos al fbi en cuanto ayudamos a resolver crímenes que ocurren entre estados del mismo país en este caso de nuestro en nuestro caso entre países de la unión europea pero europa no tiene poderes ejecutivos esto quiere decir que un oficial de europol no puede ir y arrestar a un sospechoso siempre se actúa bajo la aprobación de un país miembro sí luego veremos más cosas de esto tampoco somos una cia una empresa de una organización de espionaje no monitorizamos tráfico no recolectamos información pinchamos teléfonos ni nada de ese estilo de hecho tenemos unas estamos regulados por la famosa hdp la ley de protección de datos igual que todos y puedo decir que nos ceñimos muy estrictamente entonces no se recopila información sin un propósito sin consentimiento o en los casos policiales viniendo del del país de origen entonces lo que sí que hacemos es proveer herramientas informáticas para los distintos países para por ejemplo descifrado de información sobre todo compartir información entre ellos hacemos análisis operacional hay policías trabajando 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 en europol investigando casos tenemos acuerdos de colaboración con con otros países no sólo los de la unión europea y también se da soporte en el terreno así que se puede ver a alguien con una chaqueta de europol en un sitio pero esa persona ha sido invitada por el país y y está acompañando a los policías del país entonces la definición oficial he intentado meter el mínimo inglés posible en en el vídeo pero hay cosas como estas que vienen de de nuestros estatutos o el vídeo que sí estaba en inglés entonces en este caso europol lo que tiene lo que hace es ofrecer apoyo a las autoridades competentes de los estados miembros y facilitar la cooperación entre ellos para prevenir y combatir los delitos graves este grave es importante y sobre todo que afectan a dos o más estados miembros el terrorismo que me organizado que afectan a más de un país entonces digamos que si mañana nos llama un italiano oye que he visto un crimen la respuesta de europol es gracias llama la policía italiana nosotros no podemos actuar si no nos invitan espero que más o menos esté claro entonces si europol es la agencia europea y el objetivo es una europa más segura igual que los ingenieros del fbi la idea es que se ha permitido primero el intercambio de personas entre países en el caso eeuu entre 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 distintos estados pero la policía no podía no no puede cruzar ese estado entonces es ahí es donde europol se contacta para facilitar el y la comunicación entre entre cuerpos de policía entonces por ejemplo sólo en el último mes nuestra oficina de prensa se hace eco de estas operaciones que unas unas pocas de las que de las que europol ha participado 800 criminales arrestados en este caso utilizaban esto salió en las noticias que eran había una plataforma en en dispositivos móviles a los que se les quitaba la conectividad gsm con las antenas telefónicas y sólo se pueden conectar a través de wifi con una aplicación creada a propósito con cifrado y tal entonces distintos países entre los eeuu el fbi países europeos una operación conjunta que acabó con 800 personas arrestadas también por ejemplo ahora en este momento tenemos unos equipos de monitorización en el edificio europol monitorizando todo lo que pasa alrededor de de la uefa de la euro 2020 tenemos policías de todos los países de europa que están se están están establecidos en este momento en europol y pues eso coordinándose entre ellos las posibles acciones casos de droga también este es por ejemplo en españa robo de joyas este parece más sensible víctimas de explotación droga y pesticidas en este caso en tráfico de armas pues pero en todos estos casos siempre hay más de un país europeo que está envuelto en esto entonces europol un poco conociendo europol tiene una estructura muy muy jerárquica a mí me gusta bastante porque no hay líneas raras entre entre departamentos entonces hay tres directores que la traducción es un poco difícil tres divisiones la división de operaciones que es donde están los policías es el negocio el business que de europol ahí están los investigadores todos los policías están en ese en esa división después tenemos el gobierno en el que distintos equipos que están gobernando europol como tal por ejemplo el último ese seguridad que es donde estoy yo pero lo aumentaremos en más detalles y el departamento de capabilities que tampoco es fácil de traducir capacidades por ejemplo en donde está informática a existir y es donde más tarde veremos que hay perfiles que pueden interesaros administraciones recursos humanos y estas cosas vale me prefiero avanzar y si no sobre si luego hay preguntas sobre esto volvemos sin problemas yo os diré todo lo que pueda o sepa entonces europol es una agencia de la unión europea por lo tanto 27 27 países aquí sigue apareciendo reino unido pero bueno ya se actualizará y hay otros países con los que tenemos diferentes acuerdos la diferencia básica ante un acuerdo operacional y uno estratégico es que en uno de ellos se puede gestionar se puede tratar con datos personales en cuanto a número de empleados hemos tenido un crecimiento bastante fuente fuente fuerte desde 2001 ahora actualmente estamos en mil tres estos de 2020 datos de 2020 son mil 323 empleados y 250 liaison officers luego hablaremos un poco de qué son los liaison officers pero no son empleados directos de españa de europol este dato también es interesante ponemos para mí en el que vemos la distribución de países de origen de los distintos empleados y vemos como españa estamos en segunda posición hasta en 2020 sólo uno por detrás de holanda teniendo en cuenta que europol está en holanda pues es un dato significativo significativo tenemos somos la comunidad foranía más grande en mi lectura personal totalmente personal es que las condiciones laborales en españa son muchas veces generalmente malas entonces buscamos fuera entonces ahora explico un poco qué es lo que hago yo en europol esperar espero no no pasarme pero por si alguien está interesado en el campo de la seguridad de la información pues sí compartirlo volvemos un poquito al esquema de europol entonces tenemos gente trabajando en seguridad en el departamento de operaciones en el conocido y c3 y c3 european cybercrime center es pero al final estos son policías son investigadores muy buenos que por ejemplo que hacen análisis forense análisis de malware sí que están trabajando allí pero estas personas si trabajan en el negocio europol que es ayudar a los países después estamos los que trabajamos para europol en la unidad de seguridad estamos los de gestión de la información continuidad de negocio confidencialidad este es aquí es donde estoy yo y ahora un poco enseñaré las tareas que hacemos y por supuesto en la parte de informática tenemos la seguridad pues la gente que se encarga de configurar los firewalls de antivirus distintos aparecen de seguridad son los que implementan la seguridad también está el soc security operation center los que monitorizan el estado de las redes de europol gente de seguridad también y arquitectura también para los diseños de aplicaciones y de redes entonces un poco ahora yendo a mí a mi unidad nosotros tenemos distintas funciones por ejemplo gestión y análisis de riesgos y acreditación de sistemas este punto aquí me para un poquito porque es interesante saber que en europol a manejar información clasificada tenemos unos requisitos especiales para los sistemas que van a gestionar esa información por ejemplo que no estén conectados a internet distintos requisitos entonces cada vez que un sistema nuevo o una red va a utilizar que se crea o se modifica para que pueda ser gestionarse operación o información clasificada en esa red o sistema se hace un sistema un proceso de acreditación en el que se hacen auditorías de cumplimiento test de penetración para asegurarse que se cumplen unos requisitos y que el nivel es adecuado a la información que se va a manejar entonces también al tener redes con distintos niveles de clasificación tenemos que jugar también con el traspaso de información de una red a la otra pero claro y esto añade mucha complejidad sobre todo cuando intentamos adquirir soluciones de terceros pero es algo que no es negociable en nuestro caso la información es sensible y no no puede estar expuesta hacemos también educación en seguridad esto está ganando peso por los últimos años porque nos podemos gastar miles millones de euros en proteger nuestros sistemas con los diferentes sistemas de seguridad y sus licencias que sabéis que son muy costosas pero al final un usuario recibe un correo hace clic y ya tenemos ransomware para todo el mundo es cierto que tenemos controles técnicos que deberían evitarlo pero esto es otra capa de seguridad y donde creo que se está haciendo cada vez más foco y se debe seguir haciendo tenemos parte de consultoría interna monitorización búsqueda de nuevas tendencias esto un poco relacionado con el ser intelligence conocer al adversario conocer sus sus herramientas sus tácticas ver dónde nos puede atacar y por lo tanto incrementar la seguridad poner controles para evitar los ese tipo de ataques esperado ayudamos en evaluación y selección de herramientas para que cumplen requisitos de seguridad que tenemos gestión de incidentes un incidente de seguridad pues gestionamos todo el proceso para ver qué se para que se analiza que se resuelve que se y que se evita que vuelva a pasar también desarrollamos las políticas de seguridad internas en representación exterior como por ejemplo este evento en el que yo estoy un poco representando europol y soporte a la auditoría externa como agencia europea tenemos organismos que se encargan de revisar que estamos haciendo las cosas bien como por ejemplo en protección de datos pues acompañamos a estos auditores para facilitarles el trabajo no quieren rayarme más esta es la idea si alguien quiere hacer más preguntas encantado responderlas entonces vamos un poco a lo que entiendo que os interesa más a la audiencia que esos perfiles informáticos que se pueden encontrar en europol volvemos otra vez al organigrama creo que la forma de la manera más sencilla y en el departamento de operaciones hay informáticos pero están en puestos restringidos cuando europol hace pública una vacante se clasifica en restricted on restricted restringida o no pues prácticamente todas las del departamento de operaciones son restringidas lo que significa que sólo pueden optar a ellas miembros de los de las fuerzas de seguridad de algún país miembro por ejemplo en el caso españa policía guardia civil entonces no es algo los que os podáis presentar si no es si no es vuestro caso en seguridad tenemos unos pocos somos unos pocos informáticos unos cuantos entre ellos yo y bueno pero la verdad que queremos en un futuro cercano crecer un poco entonces también es algo tener en cuenta pero sobre todo las las posiciones de informática están en el departamento de informática por supuesto para ver un poco las las vacantes que hemos sacado he obtenido los datos de 2020 y en 2020 europol puso hizo públicas 69 vacantes de las cuales 28 eran no restringidas 41 restringidas el número mayor restringidas tiene sentido porque hay mucha más rotación más rotación en estos puestos ya que la idea es un poco que un policía español venga nos en europol aporte aprenda y vuelva a españa con 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 esos conocimientos extra entonces los contratos son más cortos y no se pueden hacer indefinidos por eso hay mucho más mucha más rotación si nos centramos en informática el año pasado salieron 20 vacantes seis restringidas otra vez para el departamento de operaciones para policías y 14 que abiertas a todo el mundo entonces viéndolas un poco tenemos arquitecto de datos arquitecto de nube de requerir requisitos machine learning gestor de proyectos seguridad también testeo en aeroporto tenemos nuestro propio cpd desarrollamos nuestras algunas herramientas propias gestión las bases de datos damos soporte hacemos test test se gestionan proyectos por lo tanto prácticamente todos los perfiles de informática están aquí entre los desarrolladores gestores gestores de base de datos gente de sistemas y pues test gestores de proyectos todos los todos los perfiles yo creo que prácticamente encajan aquí entonces es estar atento ver la oportunidad y presentarse vamos a ver ahora más adelante la manera de presentarse y el proceso creo que estoy yendo muy rápido porque me estoy comiendo las dispositivas las diapositivas perdón pero nada así dejamos más tiempo para después vamos a hablar de las condiciones de trabajo en aeroporto primero que nada hablaremos de los tipos de contrato aquí vemos a los cuatro perfiles que pueden trabajar en aeroporto está el contract agent que es normalmente para trabajos más administrativos hay distintos rangos o function groups que los llaman del 1 al 4 pues el 4 es un trabajo un poco para cobrar más que el que esté en el 1 entonces en principio como os comentaba es para trabajos más administrativos porque después tenemos el temporary agent que es para trabajos altamente cualificados tal como está descrito no es no es mi definición y se clasifican de a de 5 a de 16 y también cuando más alto el número más alto responsabilidad y el sueldo por supuesto entonces es cierto que contact agent suelen ser todos administrativos pero también he visto que hay agencias que están sacando puestos que en principio por definición deberían ser para temporary agent lo sacan como contact agent con la idea de ahorrar costes por lo tanto el sueldo y no solo el sueldo algunas algunos algunas características que el contrato son un poco peores después tenemos la figura del becario son personas que pueden trabajar aquí de tres a seis meses en dos opciones de prácticas en conocer un poco cómo funciona europol aprender mucho y pero no va a haber una continuidad esta persona no se le va a ofrecer un trabajo después no obstante ha ganado una experiencia que le puede servir después si será una plaza de una vacante en la que pueda encajar problema que yo veo bastante gordo para la luz de carios es que la la retribución que reciben es muy baja entre 800 y 900 euros no recuerdo el número y eso no te sirve para nada entonces si van a estar a tener necesitar otros ingresos después tenemos el second national expert que son en general en la unión europea son funcionarios de algún estado miembro o sea si son funcionales antes en españa en francia en italia donde sea que se incorporan a europol en nuestro caso sería pues la policía nacional y la guardia civil ahora viendo un poco la duración de los contratos la teoría para los contact agent los temporary agent los de los que estaba hablando antes es que el primer contacto es de contratos de hasta cuatro años el segundo contrato es hasta dos años y después la plaza se puede convertir en indefinida no porque sean seis años sino porque es un tercer contrato entonces a partir del tercer contrato seguido en europol puede ser indefinido hasta hace dos años se ha indefinido europol era casi imposible la política de la empresa digámoslo así lo impedía entonces se hablaba de casos extremadamente recuerdas pero bueno que no pasaba casi nunca ha cambiado la política gracias a dios y ahora se puede después conseguir el puesto indefinido en mi caso yo llevo seis años en europol y no soy indefinido porque mi primer contacto era de cinco y el segundo es de cuatro entonces cuando llegue en mi tercer contrato podemos ver si me hago indefinido si sigo aquí o o no además de del salario que ahora lo vamos a ver entiendo que es la parte que interesa bastante hay unas prestaciones extra un complemento de expatriación un household que se llama que la idea es que si te vienes aquí con tu cónyuge lo más normal es que tú vengas con el trabajo de europol y el cónyuge no tenga entonces hay una prestación también para esta persona también tenemos para una prestación para hijos dependientes se ofrece educación educación en cuanto a formación para el empleado pero también en cuanto a la escuela para para los para los hijos tenemos aquí una escuela europea que es algo que tienen distintas ciudades en europa donde hay agencias europeas que es una escuela que te ofrece distintos líneas de idiomas y que es gratuita para para los hijos de los trabajadores de agencias europeas no es tan bonito como suena tiene algunas pegas pero bueno si no si queréis que entre en detalle lo puedo hacer después también hay un seguro médico que te cubre por efecto el 80% de todos los gastos hasta un límite que se puede complementar con otro seguro pagando una cuota al mes pero bueno digamos que con lo bueno este seguro médico es que te cubre en toda europa y algunas partes fuera de europa también entonces con este seguro médico puede ir al médico a españa puede ir aquí en holanda o en otro país de la unión europea y después también hay prestaciones por desempleo y por invalidez entonces vamos a ver ahora el sueldo y para hablar del sueldo cojo un caso de una vacante que está actualmente en nuestra web con fecha fin del 12 de julio entonces vamos viendo un poco el documento que podéis verlo está ahí toda la información de nuevo no es nada que yo diga que no pueda o que mi mente el salario básico para este puesto a d6 step 1 step 1 es el grado subgrado digámoslo porque se pueden dar como step 1 es 2 según la experiencia que tengas digamos que vamos a lo básico al grado 1 el salario básico son 5.563 euros que está muy bien la verdad pero además por ser españoles y estar relativamente lejos de holanda tenemos un aspecto complemento de explotación del 16% hay dos opciones creo que son 8 y 16 en nuestro caso debido a esta distancia con holanda es un 16% son 1.200 euros más tenemos dos hijos dependientes 342 euros y el cónyuge desempleado el house con el household allowance son 320 euros suman un total de casi 8 mil euros que no está nada mal la verdad son sueldos muy buenos jose luis perdona eso es sueldo mensual sueldo mensual neto ok gracias sí 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 suena muy bien y está muy bien luego veremos que no es todo tan bonito pero lo último voy a quejar yo es del sueldo de aquí bueno entonces que ahora que ya tengo esta atención con esto es casi 8 mil euros de sueldo para este puesto vamos a ver cómo se trabaja en europol cómo conseguir trabajar cuando vemos una vacante en europol lo primero es que hay que ver los requisitos y en los requisitos que son obligatorios y obligatorios significa obligatorios por lo tanto si no cumplirse alguno de ellos no presentes la solicitud porque es que va a ser desechada o en algunos ejemplos puede ser ser ciudadano de la unión europea en este caso es fácil para nosotros tener un título universitario es casi siempre exigido pero también hay otros requisitos de experiencia que son obligatorios y si no os tenéis es que no perdáis el tiempo porque la verdad que rellenar una solicitud de estas lleva su tiempo porque es que va a ser descartada en cuanto al nivel de inglés que se necesita no se tiene que presentar ningún título no se hace una prueba específica de idioma pero si llegas al último momento de la fase de entrevistas en las entrevistas mismas se evalúa a tu nivel de inglés y el nivel de inglés que se requiere aquí es un nivel de inglés que te permite trabajar tanto por escrito como por hablado por lo tanto no tienes que ser un c2 pero tampoco puedes venir con un b1 es un nivel que te permite trabajar en el idioma y ya os digo yo que mi confianza en mi inglés nunca ha sido la más alta pero puedo trabajar con él otra cosa que se que se solicita en muchas de las de las vacantes es un security clearance una acreditación de seguridad la acreditación de seguridad conforme se maneja en la unión europea es que no es europolo en la unión europea quien te la quien te la da es el propio país entonces en nuestro caso es el ministerio de defensa o de interior me he perdido ahí no me acuerdo pero bueno entonces cuando tú entras a trabajar a europol no necesitas tener esta acreditación de seguridad del día 1 pero el día 5 europol contactará españa y dirá oye tengo esta persona échale un vistazo y cuando puedas me dices si le das acreditación o no entonces pasan unos meses y llega la respuesta de españa diciendo sí mira esta persona me has pedido una acreditación a tal nivel hay distintos niveles pero no vale la pena entrar en el detalle si no me lo pedís si no hay problema no esta persona no tiene no se puede no la podemos acreditar para tal entonces si entiéndelo se termina tu contacto con europol directamente porque no por nada sino porque no puedes trabajar con la información que requiere esa vacancia esa posición entrando un poco es difícil no tener la acreditación de seguridad vamos a ver yo pienso que si te la deniegan tú ya antes lo sabes que eso va a pasar entonces eso puede ser porque tengas familia que está en grupos religiosos radicales por ejemplo o terroristas o cualquier cosa que que es que tú ya lo sabes que no te la van a dar entonces lo que hacen es pues mirar tus amistades y tu familia si tienes que postar datos sobre ellos y rellenar un formulario antes para que en españa se trabaje sobre él pero ya te digo yo que que tú vas a saber si no te la van a dar si no es algo muy raro muy raro ha pasado bueno vale pues entonces el proceso completo ya hemos visto los requisitos importantes que son el proceso completo es que tienes que estar monitorizando la web europol ver cuando salen vacantes sea con tiempo no te no sale la vacante para dos días eso no pasa gracias a dios tienes unas semanas pero pues os recomiendo si estáis interesados una vez a la semana entrar en la web europol y ver si ha salido algo entonces veis la vacante cumplir los requisitos mínimos presentar la solicitud entonces claro como toda empresa tiene que pasar el filtro de recursos humanos que es el que se va a comer todos los perfiles que no tienen los requisitos mínimos y después esto ya pasa a la unidad solicitante del vacante del puesto que hará un filtro y seleccionará 5 10 no más estas personas recibirán una invitación a venir a la sede central de europol que está aquí en la haya te dirán dentro de dos o tres semanas el día 5 y 6 del mes son las entrevistas pero es que no puedo pues ese día son las entrevistas y eso es un problema la verdad porque tienes que tener vas a buscarte una excusa en el trabajo y vas a tener que salir y venir y perder dos o tres días porque hay vuelos y historias de por medio pero se hace así y no es flexible vale pues recibes la invitación la aceptas vienes y durante uno o dos días estás haciendo unas pruebas aquí con el resto de de personas finalistas por supuesto el alojamiento y el vuelo y el transporte público te será reembolsado después bueno ya está la entrevista al cabo de un tiempo pues hay tres posibles salidas una que seas la persona seleccionada que se te ponga en una lista de reserva porque cumple los requisitos pero hay alguien con mejor puntuación que tú o que no estés seleccionado si estás en la lista de reserva te lleva una carta muy bonita que dice felicidades te alegras y dice estás en la lista de reserva bueno es así es una alegría pero no es lo mismo que si estás seleccionado entonces si estás seleccionado entonces te contacta recursos humanos y te explica un poco más las condiciones por si no las sabes y te hace un cálculo de tu sueldo porque ya hemos visto que el sueldo es un sueldo base más unos complementos que dependen de tu situación personal entonces recursos humanos te dirán mira esto es lo que vas a cobrar al mes y no es negociable eso es es un número entonces tú puedes aceptarlo o no y lo que sí que negocias es la fecha de entrada entonces ya todo va bien pasas a formar parte de Europol haces tu periodo de prueba de nueve meses y sigues y esperemos que si todo va bien si renovas el contrato y luego a la hora de hacer indefinido pues ahora hay posibilidades antes no las había esto es el proceso en Europol pero es muy similar en otras agencias europeas hablaremos ahora de otras pero la manera de entrar en la mayoría de las agencias europeas es a través de a través de la EPSO que es la la oficina de selección de personal europea vale entonces entramos en su página web que es EPSO Europa.eu siempre es Europa.eu en este caso EPSO primero te vas a la parte de vacantes y puedes filtrar y ver los resultados entonces aquí vemos que como contact staff tienes actualmente esto es una captura de ayer creo hay vacantes en la comisión europea en CINEA la agencia CINEA y EULISA también y bastantes más que hay que hacer scroll para verlas esto es lo que nos está saliendo veis el grado FG4 es porque son en el caso de contract agent la opción no mejor pero es buena con buenos salarios igualmente y te pone la agilidad que en este caso nos están saliendo Bruselas y Luxemburgo y Estrasburgo perdón Bruselas Estrasburgo sobre todo Luxemburgo también es donde más plazas salen en este caso en este caso vemos contact staff hay también temporary staff hay una aquí hay una categoría de empleado diferente que es digamos la mejor que es permanente staff esto es digamos un puesto de funcionario como tal lo que yo tengo es podríamos llamarlo interino que se puede hacer indefinido para ponerlo en el lenguaje español pues estos permanent staff es sacarte una posición y tener una plaza y esa plaza te permitirá estar en X agencia y posiblemente cambiar a otra este es el mejor contrato en los procesos de selección de la EPSO vienen a ser lo mismo que el Europol pero es más a lo grande se hacen entrevistas grupales está unos días en Bruselas y al final se entra si se pasa todo se entra en una bolsa y digamos que las agencias que están suscritas que no son todas por ejemplo Europol lo hace de su manera pero hay muchas agencias que están suscritas cuando tienen necesidad van a esa bolsa miran la lista miran los currículums y llaman a quien creen conveniente de la lista entonces obtener la mejor puntuación no te garantiza que te van a que te van a coger sino que estás en la bolsa bien posicionado pero igualmente van a mirar tu currículum y van a hacerte una entrevista antes de entrar en esa agencia pero bueno conseguir entrar en una de esas bolsas es un logro que vale la pena intentar después con otras agencias pues es proceso similar a Europol vas a su página web y miras las vacantes te presentas y a ver si hay suerte por ejemplo está por nombrar otras agencias está Eurojust que está también aquí en la Haya que es de justicia está la la EMA agencia de medicamentos europea que se ha conocido bastante ahora porque es la que aprueba las vacunas contra el COVID esta está en Ámsterdam también en Holanda está la oficina de patentes que está justo al lado de la Haya en una ciudad que se llama Heisberg más o menos no es no Riksberg es está en holandés es una ciudad que está pegada a la Haya otros ejemplos pueden ser Frontex que está en Varsovia en Polonia en ISA que está en Atenas en Grecia pues la idea es eso entrar en su página web cada cierto tiempo si estáis interesados ver las vacantes y si cumplís los requisitos presentados una cosa importante para saber es el tema de los salarios digamos que cada grado AD6 que había salido antes por ejemplo tiene un sueldo base AD6 son 5000 euros más o menos no lo sé después se aplica un coeficiente de corrección según un país ese es el precio es el salario básico de alguien en Bruselas o en Luxemburgo pero se ha calculado que Holanda es más cara que Bélgica y que Luxemburgo entonces en Holanda se aplica un coeficiente del 108% por lo tanto ese número que era 5000 más o menos sube un poco pero por ejemplo nos vamos a otro extremo en el caso de Polonia el coeficiente es el 71% por lo tanto una persona AD6 no va a cobrar lo mismo en Bruselas en Holanda o en Polonia entonces algo a tener en cuenta pero supone que este cálculo está hecho respecto al precio de la vida en los distintos países intenta ser justo ahora ya un poco terminando y luego ya pasamos a las preguntas que podéis tener cómo es la vida en la AIA aquí quiero dejar bien claro que esto es una opinión totalmente subjetiva es mi visión de Holanda Holanda es muy bonita en fotos como podéis ver los molinos los canales las zonas verdes porque llueve pero bueno es muy bonita es muy fácil para un espateado porque todo se puede hacer en inglés yo he vivido también en Polonia y no es lo mismo pese a ser Varsovia la capital y tal aquí en Holanda me ha llegado a parar un vagabundo por la calle decirme algo responderle yo en mi frase en holandés que me sé mira perdona pero no hablo holandés y pasarme a un inglés perfectamente fluido de 10 veces mejor que el mío entonces aquí el nivel de inglés es muy bueno lo que facilita mucho sobre todo a nivel hablado a nivel escrito es otra cosa pero los holandeses a nivel hablado hay rankings que los ponen los primeros de Europa entonces eso facilita mucho la vida aquí tonterías como contactar la conexión a internet que compras un electrodoméstico no funciona y tienes que devolverlo yo en Polonia he sudado para devolver una aspiradora creo que era pues no aquí eso es muy fácil la verdad y es algo tener en cuenta en este país pero que pasa que Holanda es muy bonita pero tiene un problema y es el tiempo llueve mucho no en cantidad sino en horas en días a la semana y mucho viento que es muy molesto entonces yo un poco dirigiéndome a la audiencia para un valenciano en general en Europa hace frío y llueve pues en Holanda hace frío llueve y hace bien y hay viento es muy molesto entonces es algo a tener en cuenta cuando sale el sol es una pasada de país y todo es muy bonito porque claro siempre ha estado lloviendo está todo muy verde si nos vamos un poco a la Haya la Haya es famosa por ser una ciudad costera por albergar distintas agencias el tribunal de los derechos humanos y esas cosas pero en cuanto a la ciudad en sí pues tiene una playa muy grande pero por supuesto nos van a gustar más las de Valencia porque esta es una playa más sucia más fría sobre todo fría la verdad y no se puede disfrutar tanto porque siempre hace viento otra vez el centro de la ciudad es muy bonito con mezcla entre edificios históricos y los cuatro rascacielos porque solo hay cuatro edificios gubernamentales también y un poco la vista de los barrios es así es muy muy homogénea toda la ciudad con viviendas de tres y cuatro alturas entonces es una ciudad tranquila y familiar el barrio como veis con edificios bajos entonces es muy tranquila para lo bueno y para lo malo puedes llegar a gobiarte pero para niños pues es familiar también como un barrio residencial yo recuerdo que el primer día que llegamos aquí vamos mi mujer y yo salimos a las siete de la tarde de nuestro Airbnb y no había nadie en la calle y no era una calle como esta o sea era como esta pero estábamos hablando de una calle comercial muy famosa pero lo que pasa es que todo cierra a las seis entonces parecía como un poco un decorado pero es lo que hay en Europa la vida se hace de otra manera en general que en España y el tiempo de Valencia no es comparable entonces vamos a volver al tema del dinero y hablar del coste real de vivir aquí habíamos calculado eso casi ocho mil euros para una de seis con el cónyugo y dos hijos pero ¿qué pasa? que la guardería nos cuesta dos mil doscientos euros dos mil doscientos euros al mes sí cuesta eso eso es una guardería de todo el niño perdón todo el día para un niño menor de cuatro años cuesta dos mil doscientos euros es verdad que hay toda una historia detrás y es que los holandeses no llegan a pagar eso porque luego lo deducen hasta un ochenta por cien según tus ingresos anuales y estas cosas pero ¿qué pasa? como nosotros no cotizamos en Holanda sino cotizamos a nivel europeo esto no se nos aplica entonces una guardería cuesta dos mil doscientos euros al mes un alquiler de una vivienda normal de tres dormitorios unos seis metros cuadrados con unas calidades más bajas de lo que yo he encontrado en Valencia de las que estamos acostumbrados creo que la visión del holandés es distinta son como muy prácticos y bueno pero bueno estoy generalizando y otra vez esto es mi opinión subjetiva mil euros en comida en el supermercado al mes unos doscientos en agua internet y luz y doscientos en seguros si pongo en seguros porque además de seguro del coche un holandés tiene un seguro de todo de si la vivienda por supuesto que es bastante común también en España pero hay seguro de responsabilidad civil de si vas por la calle por ejemplo y te tropiezas y rascas un coche pues tienes un seguro para cubrir eso o si vas con tu bicicleta y también pasa algo porque aquí se va mucho en bicicleta pues tienes el seguro porque es que generalizando otra vez el holandés tiene el dedo rápido para para denunciar entonces claro también te hace falta el seguro de protección legal de defensa legal entonces esto es algo que tenéis en cuenta también con eso nos queda que tenemos mil ochocientos veinticinco para el mes para cosas normales a ver no me malinterpretéis mil ochocientos euros sigue estando muy bien es mucho mejor que los doscientos quinientos o cero euros que nos pueden crear en España a mitad de mes para gastar pero lo que quiero hablar lo que quiero mostraros aquí es que el dinero no es el único factor a tener en cuenta es un dinero muy bueno está muy bien pero no te vengas a Holanda solo por el sueldo que te paga Europol hay más cosas alrededor entonces aquí cada uno tiene que hacer su balance perdón sí ya había salido todo entonces aquí tienes que hacer tu propio balance entonces las cosas negativas las cosas positivas para mí las cosas negativas están lejos de la familia de España el clima por supuesto la comida ¿habéis visto alguna vez un restaurante holandés fuera de Holanda? yo tampoco pero la comida aquí no es como para exportarla tienes restaurantes Thai chinos italianos lo que quieras algún español pero bueno la comida tampoco está aquí bueno la prioridad aquí el orden familia clima y comida cada uno hará la suya a mí el clima la verdad que me pesa mucho pero claro tengo que poner la familia lo primero sobre todo porque estamos en directo y está quedándose grabado la familia lo primero después vamos a las partes positivas bajo mi punto de vista otra vez el trabajo me gusta mucho lo que hago aquí y estoy muy orgulloso de la labor que hace Europol creo que o sea no es una empresa de seguros o un banco hace una acción real y bueno las condiciones laborales son muy buenas y te permiten conciliar la vida laboral el horario laboral es muy flexible es cierto que ahora con el COVID todo se ha dado la vuelta y es un poco raro el teletrabajo y estas cosas pero es mucho más fácil hay un poco así rápido tenemos unas horas obligadas durante el día de nueve y media a doce y de tres a cuatro y media esas horas hay que estar en la oficina el resto te lo organizas como quieres para hacer tus ocho tus cuarenta horas semanales vale si te pasas luego puedes compensarlo un poco si te falta también está muy bien no es echar las doce horas que se puede echar en una consultora española bueno más cosas ahora si queréis de esto podemos hablar en el turno de preguntas entonces sí hay que hacer el balance antes de lanzarse yo por supuesto al día de hoy lo considero positivo y por eso estamos aquí turno de preguntas cualquier cosa voy a ver cerrar ya la diapositiva si nos vemos las caras y sobre todo puedo ver el chat que no tengo ni idea si habéis puesto alguna pregunta o no muchas gracias José Luis muy interesante por lo menos se ve que tú estás contento de estar allí y sobre todo por el trabajo además de las otras cosas bueno vamos a ver qué preguntas hay por ahí alguien quiere romper la mano aunque ya hay un comentario en el chat última que Luis Miguel fuerte dice uff paso ya no voy no sé qué es lo que ha dicho lo que ha sentido pero eso no le no le ha gustado aparte del clima el clima el clima eso sí pero eso en general en Europa en Holanda tienes el tema del viento en Polonia por ejemplo hacía más frío y llegó a estar nevado mucho tiempo cuando yo estuve allí pero es que aquí el viento a mí me molesta hay gente que no a mí sí muy bien Héctor comenta has hablado de has hablado de un periodo de prueba al iniciar el contrato ¿cómo funciona? ¿y qué pasa si el resultado no es satisfactorio? eso no lo imaginamos sí el periodo de prueba casi todas las empresas lo tienen aquí funciona pues es de esa manera si si no lo pasas pues a casa claro es un problema porque te has mudado has venido con la familia has ido a cualquier cosa y tal entonces las probabilidades de no pasarlo están en tus manos si tú vienes aquí o sea yo hice la misma pregunta antes de venir oye y la respuesta suele ser vagas yo espero que la mía sea menos vaga si tú haces tu trabajo no creo que haya problema ¿quién no pasa estos periodos de prueba? gente conflictiva básicamente o gente que ha mentido como un bellaco en el currículum y de alguna manera ha sobrevivido a las entrevistas pero lo más normal es por ser gente conflictiva Luis ya tenía ganas de verte que coincidimos coincidimos en el pasado probablemente no tenías barba en aquella época así que celebro enormemente que te haya ido que te haya ido muy bien entiendo bueno por lo que has comentado dejaste tu empresa anterior ¿no? porque mi pregunta va un poco sobre eso si Europol se apoya solo en recursos internos o también en recursos escenarizados en empresas especializadas que aportan sus recursos bueno pues para cumplir el objeto el objeto social de la organización sí totalmente hace tiempo que coincidimos ¿sí? en aquel momento era técnico ahora ya me he hecho mayor para esas cosas entonces sí yo estaba trabajando en GMV sí me pasa a casi todos que se lo hemos abandonado la parte técnica conforme avanzamos y si no vamos a enseñar ¿no? sí sí entonces sí yo estaba trabajando en GMV y en sus momentos GMV me presentó la opción de irme a Polonia para trabajar como personal externo para Frontex que es otra agencia europea que está en Varsovia la agencia de control de fronteras estuve allí trabajando unos tres años entonces allí también fue cuando conocí un poco cómo funcionan las agencias europeas y en la última etapa que estuve allí pues estuve mirando opciones entonces vi la vacante de Europol entre otras y esta de Europol salió la idea es que si Europol hace procesos de selección totalmente abiertos para ser staff para ser trabajadores de Europol pero también tenemos personal externo los famosos contractors que es pues lo mismo que estaba haciendo en Frontex que es una empresa que ha ganado un proyecto normalmente un proyecto de estos marco proyecto grande de más de un millón de euros o bueno depende del proyecto y depende de la duración entonces sí que en la web de Europol de Europol sí además de la parte de vacantes tenemos la parte de ofertas públicas donde las empresas se pueden presentar un proceso similar tienes que cumplir ciertos requisitos y se pasan unas fases y al final hay un comité que evalúa las empresas yo por ejemplo he estado en distintos comités para evaluar empresas en uno de ellos que me tocó se han presentado otras empresas estas tal estas tal y otras GMV me tuve que quitar porque si hay posibilidad de conflicto de intereses tienes que salir pero sí está abierto todo el mundo y se evalúa por la gente que ha solicitado ese contrato y por también trabajadores de otros departamentos para formar un comité que evalúa esa empresa no sé si he respondido todo o si me he dejado algo sí y solo a título de curiosidad personal ¿cómo habéis superado la pandemia? ¿en una realización distribuida con tanta gente desplazada? ¿seguís teletrabajando ahora? ¿habéis vuelto a poner trabajo? ¿estabais muy informatizados o en fin o habéis tenido que correr con muchas empresas por todo el mundo ¿no? Pues nos tuvimos suerte creo yo y nos pilló en el momento en que estábamos facilitando la opción del teletrabajo entonces desatamos una solución técnica para posibilitarlo porque el problema otra vez de Europol es eso distintas redes clasificación de redes hay redes que no tienen conexión a internet entonces ahí teníamos un problema entonces estuve desarrollando justo unos meses antes de la pandemia una opción técnica y cuando empezó la pandemia respondimos muy rápido y pudimos en un mes teníamos de cero gente teletrabajando a 700 personas o sea fue un proceso que salió muy bien mis felicitaciones al equipo que lo consiguió pero estuvo el factor de suerte de que teníamos la solución técnica preparada que no era fácil por los requisitos de seguridad que teníamos para el momento entonces yo de los últimos año y medio he pisado la oficina cuatro veces y hubiera podido no hacerlo estamos todo el mundo teletrabajando entonces seguimos las líneas de lo que aconseja el Ministerio de Salud holandés que hasta este final de mes recomendado teletrabajo al máximo posible eso es lo que hemos hecho teletrabajo al máximo posible para los que podíamos está claro que el personal de seguridad física no puede hacer eso algunos técnicos que tienen que acceder al CPD tampoco pero la mayoría sí que hemos salido y ha funcionado bastante bien y hasta el día de hoy seguimos de esa manera yo espero que creo que después del verano irá cambiando con la incorporación progresiva sobre todo porque ya hay un anuncio del gobierno holandés de que el teletrabajo ya no estará súper recomendado si se puede mantener una distancia de 1,5 metros entonces nos adaptamos a lo que el gobierno holandés pide ¿estás en España? ¿cómo? ¿estás en España ahora mismo trabajando? no ese es un problema que tiene su sentido nos han permitido teletrabajar desde Holanda pero claro he ido cuatro veces en la oficina podría haberlo hecho desde España técnicamente sí pero es que hay un problema como os comentaba antes hay un complemento de expatriación un sueldo también asociado a un coeficiente según el país donde vives entonces digamos que cobramos X por donde estamos si estuviéramos si estuviéramos en otro sitio deberíamos de cobrar algo distinto entonces todo esto como Matos nos ha pillado sin la capacidad de responder además organizaciones como esta no responden muy rápido a estas cosas la burocracia es bastante grande entonces nos ha tratado de estar aquí en Holanda se ha permitido cierta flexibilidad entonces en Navidad he ido dos semanas de vacaciones y he podido teletrabajar dos que eso ha estado muy bien pero la norma es que se teletrabaja desde Holanda y tienes que estar a unas dos horas de la sede no más Muy bien has hablado antes de un poco de promoción de la promoción dentro de Europol ¿cómo funciona esa promoción? una vez entras ahí a trabajar tienes un contrato para poder evolucionar dentro de ese contrato o sea ese contrato se acaba y tiene que ser otro o hay posibilidad de ir promocionando esto es un poco con el mundo de funcionariado tú consigues una plaza esa plaza para otra plaza tienes que presentarte y competir de igual a igual con los estereos con el personal externo y con el interno entonces lo que tú puedes hacer es ir renovando tu contrato en tu misma posición es cierto que se adquiere cierta antigüedad y el salario va subiendo un poco pero las tareas responsabilidades van a ser las mismas Muy bien Alejandro Muñiz dice hay empresas que fomentan la realización de cursos de formación en el caso de Europol ¿es posible compaginar el trabajo en Europol con la realización de actividades formativas? segundas carreras máster a tiempo parcial certificados ¿hay algún acuerdo de Europol con universidades o con empresa para la realización de actividades de formación? Bueno oye por partes es posible sí además se da un buen soporte yo he hecho varios cursos de SANS no sé si lo conocéis son cursos caros cinco seis mil euros que son durante una semana entonces en algunos años no siempre ha sido posible alguna vez ha sido posible y me he ido una semana a a veces con transporte público pero a veces me he ido una semana a Londres a un curso y Europol lo ha financiado a cien por cien tienes otras opciones que la verdad que yo no conozco mucho que es formación personal bajo tu propia iniciativa que puede ser un máster en una universidad en el que Europol también te facilita te paga una parte además de darte unos días al año vacaciones digamos para realizar ese curso pero los detalles no los conozco encuentros con universidades no hay es lo mismo para todas entonces digamos que sí que es posible de hecho tengo un compañero que sí que hizo un máster entonces lo sé por él yo nunca me me he preocupado de eso Muy bien ¿Alguna pregunta más por ahí que tenga alguien? Bueno Héctor también preguntaba antes ¿qué porcentaje de personal del personal representan los profesionales de IT en Europol? No tengo ni idea lo siento pero no te lo puedo decir el departamento es grande pero es que no te podría decir 100 te podría decir 300 no creo es que no lo sé la verdad no te puedo dar un número lo siento ¿Alguna cosa que nos puedas contar que se pueda grabar sobre tu experiencia vital dentro de Europol algún caso específico que te has encontrado en tu desarrollo digno de de comentar un poco pues para ilustrar también bueno pues el tipo de actividad que se arrolla dentro y te has encontrado por ejemplo aquí en España obviamente bueno España en Europa pero en España en particular son bueno han sido han salido en todos los medios pues varios ataques a el SEPE a algún ministerio ¿has encontrado alguna cosa de ese estilo que puedas compartir o alguna otra anécdota que quieras que quieras comentar que se cree que ahora te puedo contar una básicamente porque no me afecta en el sentido que es algo que pasó hace tiempo pero que nos apareció a nosotros entonces un poco lo utilizamos un poco en las charlas que hacemos de concentración en seguridad en el trabajo pues resulta que ahora hace unos 10 años bueno hace 3 años que salió en los medios que Europol se había filtrado información sobre terrorismo desde Europol entonces claro eso fue un problema aquí se paró todo y se examinó qué pasaba entonces lo que pasó es que hace 10 años una compañera estaba aquí trabajando en el departamento de operaciones una policía estaba trabajando tenía mucho trabajo y se fue a casa con un USB con la información lo puso en su portátil trabajó lo vuelvo a meter todo un USB borró todo y se fue a casa y no pasó nada en 7 años pero 7 años después esa operación esa información salió ¿por qué? porque justo esa noche que el portátil había tenido la información un NAS que estaba en la red había hecho una copia de seguridad y ese NAS 8 años después seguía conectado a la red mal configurado y alguien desde fuera un periodista utilizando una herramienta creo que fue Shodan no sé seguro de acceso público encontró esa información entonces claro nosotros utilizamos todo esto el director en el momento de Europol tuvo que hacer declaraciones en el parlamento y tal entonces utilizamos un poco esto para justificar las medidas de seguridad que tenemos ahora redes incomunicadas no hay USB y estas cosas entonces esa es una anécdota de por qué damos tanto la data a nuestros trabajadores por qué ponemos tantas barreras pero creo que están siendo muy efectivas el aislamiento de redes de internet te da un plus que nadie te da y te da dolores de cabeza también a los trabajadores pero funciona otra cosa que te voy a comentar que conforme me formulás la pregunta me viene a la cabeza es que muchas veces nosotros claro somos departamento de gestión de la seguridad somos otra vez los que ponemos barreras entonces ¿qué pasa? hay una operación policial necesitamos compartir información necesitamos que abras esto ya estamos hablando de vidas entonces ahí tienes una presión les digo que sí y nos la jugamos les digo que no porque no se puede de entrada siempre empiezas a buscar la opción intermedia pero hay ahí cierta presión que sí que dices claro luego voy a cargar yo en la conciencia de lo que se ha podido evitar o no por tal entonces sí que hay un balance que a veces no es cómodo pero tengo que reconocer que la verdad es que normalmente los compañeros policiales lo entienden se respetaba mucho nuestra decisión y se suele buscar una alternativa muy bien ¿alguien tiene alguna otra pregunta que quiera realizar para José Luis? pues si no yo no quiero monopolizar pero si no hay si no hay otras preguntas yo tengo alguna duda más una cuestión relativa bueno creo que le has comentado que el salario digamos está fijado pero la cuestión era si hay alguna forma de medir la productividad o la eficacia la eficiencia en las tareas del personal de un tipo de seguimiento anual o por objetivos alguna cuestión de ese estilo que permita valorar en parte la calidad de tu trabajo viendo que funciona como una administración y es que no prima especialmente a lo mejor el buen hacer el buen hacer te permite mantenerte pero no pero no digamos mejorar tu situación o tener otros pluses o tener otros complementos si claro no se obtienen complementos por trabajo bien hecho hay una evaluación anual que esa evaluación al final es binaria es satisfactoria o no entonces esas evaluaciones sirven para una posible renovación de contrato y para una posible opción de indefinido en la parte positiva en la parte negativa distintas varias evaluaciones negativas si que pueden llevar a cerrar tu contrato entonces esa es la herramienta que hay que son las evaluaciones anuales que digamos que hay una especie de formulario en el que tú te autovalúas y tu superior directamente también te evalúa y al final sale una evaluación como casi todas las empresas pero si la la única el único objetivo de poder seguir o no en el caso de pero son casos bastante extremos Silvia nos hace una pregunta en el chat dice ¿existe algún tipo de control sobre vosotros? vale entiendo control por por otras agencias que sí que lo hay sobre lo que hacemos vale sí tenemos hay un organismo supervisor de todas agencias europeas que se llama EDPS European Data Protection algo más que es el que nos hace una auditoría cada X tiempo entonces ahí le damos aporto nuestro departamento de protección de datos y nosotros también damos un poco de soporte por otra parte también hay otro otro grupo que audita nuestros controles de seguridad se auditan en cuanto a un estándar conocido y en cuanto a las propias políticas a ver si cumplimos lo que hacemos aparte de eso Europol en sí tiene un director pero ese director responde ante el Management Board que está formado por representativos de los 27 países entonces es un grupo dos personas creo que son dos de cada país de cada país los que evalúan lo que se está haciendo y los que están sobre el director aparte de ese grupo también hay otro que es Security Committee el Comité de Seguridad que también está formado por representativos de de los 27 países que es ante el que respondemos nosotros muchas veces por ejemplo para la acreditación de sistemas porque claro acreditarse a uno mismo es peligroso claro está todo bien y ya hemos terminado nosotros seguimos un proceso y todo ese proceso se presenta al Comité de Seguridad que es el que nos va a poner pegas o nos va a decir adelante pero sí esos son los dentadas y los cuerpos hay otros que nos auditan desde distintos ángulos pero la verdad que yo ahí no te puedo dar mucha información muy bien veo que no hay nada más en el chat yo creo yo creo José Luis que también se refería Silvia a controles sobre los empleados como es una organización basada en la seguridad o que garantiza la seguridad dentro del espacio europeo pues entiendo que se refería también a los propios controles sobre el personal no solo el personal técnico sino el personal de Europol porque bueno hay un cada debilidades muchas veces en las propias conductas dentro y fuera de la organización de los propios empleados sí a ver es control a base de controles de seguridad entonces están los controles de los roles cada uno tiene un rol de no solapamiento de roles yo no me puedo aprobar mis propias peticiones todo eso está gestionado y eso a nivel de trabajo dentro del Europol y por supuesto todas las medidas técnicas de acceso que tenemos de control que son muchas doble factor de autenticación y todas estas cosas también auditorías propias que hacemos nosotros mismos o que nos hacen como hemos comentado después respecto al comportamiento de los empleados por ejemplo en las redes sociales eso cae un poco también en mi equipo seguridad de información pero no hacemos una monitorización activa de todas las cuentas sino que tenemos herramientas que nos pueden hacer saltar alarmas y también nos pasamos mucho en el feedback de lo que nos llega del resto de empleados no tenemos tanta capacidad para estar viendo el Facebook de cada empleado cada día no sé si exactamente lo que me apuntabas Alejandro sí en parte sí bueno yo hacía una extensión de la pregunta de Silvia pero básicamente bueno todos hemos visto mucha película americana y tal y a veces los controles se extienden también un poco al entorno privado que lo que estabas comentando ahora al uso de las redes sociales y no sé también si a lo mejor a tus propios hábitos de comportamiento que no sé si llegan hasta allí o si pueden llegar hasta allí porque imagínate que en fin que sales mucho por la noche no serán la haya pero imagínate que sales mucho por la noche y yo que sé y te giran tu credencial de acceso por ejemplo yo que sé o cualquier dispositivo que hayas podido sacar para tener trabajar se me ocurre sí vale veo dos cosas una en cuanto a situación personal una persona puede radicalizarse por ejemplo hace un año o dos un icono informático que era trabajaba para el gobierno francés no sé si os acordáis algún caso de terrorismo era un informático que llevaba 30 años creo trabajando para no sé qué ministerio y un día salió y se cargó a un par de policías si no recuerdo mal entonces las acreditaciones de seguridad que obtenemos para poder trabajar no son indefinidas entonces si se tenían que renovar y ahí es otra vez Herupol diciéndole a España oye esta persona está a punto de caducarle dime si si seguimos confiando en él y España no sé exactamente de qué manera le dirá sí esta persona no tenemos información de que esta persona se ha radicalizado por ejemplo eso por una parte y luego en cuanto a la pérdida de dispositivos y todo esto lo tenemos controlado sobre todo con va a ganar de la redundancia controles técnicos entonces por ejemplo con mi identificador no puedes entrar al aeropuerto hace falta también control biométrico con mi USB vas a poder hacer poco porque está cifrado igual que todos los equipos entonces por ejemplo impresoras están cerradas está claro que si quieres vas a sacar el teléfono y vas a hacer una captura de pantalla vas a hacer una foto pero llegamos hasta donde llegamos no por ejemplo no impedimos teléfonos como otras organizaciones sí que hacen teléfonos en la sede central hasta ahí no llegamos de momento creemos que no ha hecho falta no sé si un poco también relacionado hay protección personal incluso a veces familiar para los altos cargos de Europol para el director por ejemplo si lo solicita o cuando hace un viaje hay un equipo de digamos escolta pero a mí no me acompaña nadie a mí me deja ni solo tú eres el eslabón débil ¿no? sí, sí muy bien José Luis pues si no hay más si os parece son ya cerca de las 8 vamos a ir terminando darte las gracias por tu tiempo sobre todo y tu dedicación que nos ha dado esta tarde ha sido muy interesante creo que va a tener bastante visiones este vídeo que va a quedar aquí constancia y nada agradeceros también a todos los asistentes de vuestra presencia recordaros de que tenéis ahí en el chat una encuesta muy simple por favor antes de cerrar la transmisión pues coger el link y rellenarlo también informaros también que el próximo encuentro profesional lo vamos a realizar ya que es julio el 8 de julio en vez de hacerlo a final de mes como estamos acostumbrados para que así si alguien se va de vacaciones y todo eso pues que no apurar hasta el final en el que tendremos a José Miguel Tormo que va a hablar de las oportunidades laborales con el producto de CRM del Salesforce para todos los profesionales de Haití también recordaros que lo podéis seguir tanto en la web como en nuestra newsletter y en redes sociales y que hace poquito hemos abierto la red en Telegram un grupo en Telegram en el que vamos poniendo noticias de todo esto y nada pues agradeceros a todos muchas gracias principalmente a ti José Luis y nos vemos en el próximo encuentro